2017, gente He vuelto al rap, vuelvo a acariciar su vientre Ventricular como el jugo que lo envuelve Vuelve al origen y rige aunque no lo encuentre No le busques el sentido, tío, que no lo tiene Río por reír más para no llorar en los vaivenes Quizás no entiendan lo que intento expresar, ni lo sé yo Solo sé que me van a explotar las sienes Escribo esta basura en una cama reclinable, irreplicable, irreprochable Es mi manera de pensar y no es loable mi postura Y no es potable con postura la de un miura Que pasa de ser guerrero a manjar, sin más Que no se llegue a la derrota sin luchar Y no se llegue con la camiseta rota sin justificar Que quién soy yo para dar consejos a nadie Si la teoría bien, pero mi práctica es un fraude Me cao de buenos ratos y olvídese de los malos Ni lauden y cajón, yo vine del pueblo Y por lo pronto mi razón no es otra que brotar De una mente que no supo estar a la altura del corazón Yo he ganado tantas cosas que no merecía Y he perdido otras tantas que sí Lo fácil es quejarse por si acaso algo nos devuelven No devuelven nada si acaso te lo revuelven He perdido confianza, busco construir egos Con piezas del ego que adquirí bajo fianza Perseverancia dijo adiós junto a constancia Tenían mejor plan, se perdieron en la distancia No tengo disciplina de samurai No hay bonsai del que agarrarme si caigo Botelas en el techo de mi salón Me deja abiertos los grifos de la desesperación Y puede sonar esto, exagerado Y puede estar mi texto, envenenado Sincero conmigo mismo soy, lo he comprobado Sentí tantas frases como sentimientos, me he callado Hoy en carne viva, mañana no lo sé Solo sé que el ayer duele también Y aunque esa porquería de frase no esté viva Si la meta me motiva, sí que doy el cien por cien Los poros de gallina se vuelven Las cosas que parecían ser estables se tuercen Y la niebla me envuelve y tiembla todo el inmueble Y no hay revés que ver sin ver cómo parar este cuelgue Recuerde que hubo veces que fue peor Que a veces nos llega la vieja excusa del perdedor Perdona a todas las personas que jodí Perdono pero no olvido a todos los que me jodieron a mí Perdona a todas las personas que jodieron a mí